¡Aplausos! 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 O con su pasillo Era un moza y rodillero Que lloraba de jevena Hija de una curandera Me llena de profesión Pero vivía en grupita De un cafíolo viranita Y le pasaba la guita Y le sacaba el matur Frente a frente Gando muestras de coraje Los dos guapos Se trenzaron en el banco Y el ciruján Era listo para el tajo A el cafíolo Le cobró caro su amor Hoy ya libre la gallora Y sin la vida Campareando un cacho al sol En la vereda Piensa un rato En el amor de la que verá A la que verá Que suja un salto ¡Gracias!